Hola, hola mi gente. Hoy estamos una vez más enseñando casas como todos los días y me encuentro en el área de Spring Hill en una hermosa propiedad con un gran terreno estupendo para esas personas que buscan en una casa más que todo un terreno grande. Pues acompáñame que te voy a enseñar un poquito más. Esta es una propiedad localizada en Spring Hill. Tres habitaciones y dos baños. Es una gran oportunidad para invertir y el precio está buenísimo. Si tú eres una de esas personas que está buscando una casa para invertir, para remodelarla, una casa con grandes perspectivas, esta es una gran opción. Si quieres ver casas, si están pensando en comprar o vender, llámame al 813-965-2120. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube en It Izquierdo Rialto y dale a la campanita para que sepas cuando estreno un video. En mis otras redes sociales me puedes seguir en Facebook como en It Izquierdo, en Instagram, en It Izquierdo Rialto, en TikTok, en It Izquierdo Rialto y mi número de teléfono 813-965-2120.